Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Verónica Castro Que ya la habíamos dejado descansar, ¿no? Bueno, no, ayer le echamos frijoles también Pero no, pues nada más dijimos que hizo falta en la Casa de las Flores Y sí hizo falta Sí hizo falta y sí hay que aceptarlo, pero ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que Verónica se había hecho tan conflictiva? Pues otra vez confirmada la conflictiva ¿Pero no era así o sería de siempre? No era así, Verónica no era así Fue a partir de que empezó ahí a andar con esta... ¿Cómo se llama? Con la de Monterrey Sí, pero ¿cómo se llama? Lizy... ¿Lizy qué? ¿Barrera? Barrera, ahí mejor tú te sabes el nombre que yo Él lo dijo No, a mí me preguntaron y yo... Se me salió la respuesta Hoy como que no me acuerdo de ningún nombre viéndolo bien Oigan, sí, pero desde que empezó a andar hace como nueve años con Lizy Barrera Fue que se empezó a hacer fea de modos, ¿eh? Conflictiva y pleitera, sí, horrible Bueno, pues dijimos, después de lo que pasó con Yolanda Andrade Después de que dijo, ya mejor me voy de este mundo para seguir mi vida normal Ya no como estrella Dijimos, bueno, pues a lo mejor ya se le quitó lo pleitera Además me enteré de muy buena fuente Que a raíz de este escándalo de la supuesta boda con Yolanda Andrade Pues qué crees, que Lizy Barrera Mira patitas, para qué las quiero Salió corriendo Ya no vive en Polanco con ella Ya no vive Se fue para Monterrey otra vez Este, se están dando como un break Como para ver si las cosas, este, cambian Toma, toma su cauce Se olvidan Este, no, pues yo dudo Mientras yo tenga un poquito de memoria Ya valimos gorro Así que Este, yo creo que va a tardar, ¿no? Pero por lo pronto Dicen que nada más tienen ahí por ahí Llamadas telefónicas, ya saben Este, pero Verónica Verónica en especial está tratando como de hacerse de que allá Fue una broma y adiós No quiero saber nada Pero Lizy obviamente la sigue buscando a través del teléfono Pero bueno El caso es de que mientras Mientras está pasando esto Resulta Con que en estos días Un, un seguidor que se llama Juan Luis Tena Este, que también se puso a ver la Casa de las Flores, ¿no? Igual que todo mundo Se puso a ver la Casa de las Flores 2 Y entonces publicó en su Twitter un mensaje que dice Anoche me quedé dormido viendo la Casa de las Flores Dos, le fue igual que a mí, ¿viste? Dice, insisto Me quedé dormido viendo la Casa de las Flores 2 Que eso por puso, ¿no? Y este Ese fue el mensaje de este, de este, de este muchachito O señor, sabrá Dios que sea Que se llama Juan Luis Tena Sí, pues es un chavo, ¿no? ¿No? Bueno Pues que resulta Que Verónica Castro Le da like al comentario Y aparte hasta sigue al chamaco Ya lo empezó a seguir Lo empezó a seguir porque Dijo que era de hueva Y no tendrá Verónica activada esa función Que a toda la gente que te sigue Tú lo empiezas a seguir No, porque a mí nunca me siguió Creo que hasta me bloqueó Ay, ¿en serio? Ay, bueno, ¿por qué será? No, no tiene activado eso, no Este... Pero lo hizo como en una muestra De estoy de acuerdo contigo Y todavía contestó Juan Luis Tena Dice, esto sí que es una verdadera maravilla Porque lo siguió Dice, love you Verónica Castro Y le contestó Verónica, toda mi vida Y más cerca de ustedes Ay, ya, otra también Ya Esa es la chaparrita Que todos queremos ¿Pero estás de acuerdo Que eso es conflictivo? Sí, claro O sea, como para que le echas a hablar Es un proyecto que tú empezaste No, que tú empezaste Y que la verdad Manolo Caro Ni nadie le ha echado tierra ¿Eh? ¿Pues no? Su personaje lo fueron sacando Lo fueron sacando Pero nunca con falta de respeto Ni nada Todavía salen escenas de ella Y ahí Pero bueno Pero eso no es todo Que resulta Que justamente en la TV Notas de hoy Sale Verónica Castro Que estaba con su mamá en Acapulco Fue su mamá Este A visitar la Doña Socorro Con la niña Con la nieta Con Rafaela Rafaela Entonces se salieron que a comer pozole Ya ves que los jueves son pozoleros Jueves pozoleros Allí en la Y se fueron ahí a la costera A comer pozole Entonces ahí agarraron a Verónica Bastante fachosita Insisto Como Mira Pues a veces pasa Hay dos formas Yo creo que De salir de los amores ¿No? Cuando terminas con un amor O te la pasas Llor y lllor Y descuidándote O Dices Ahora voy en perra Y te pones hasta más guapetona ¿No? Pues generalmente es el descuido ¿No? Generalmente es el descuido Lamentablemente no debe ser así Es al contrario Pero entonces Verónica Yo creo que está en el En el tema del descuido ¿Tú te acuerdas Cómo estaba de acinturada? No Estaba Toda su vida Toda su vida Delgarita No toda su vida Ya cuando le hicieron Las cirugías Quedó más Acuérdate En la entrevista Que le hizo justamente Yolanda Andrade Y Monserrado Trae una blusa Pegadísima Y le ves aquí Miren Pegado así Que dices ¿De dónde salió Esa cinturita de Verónica? ¿No? Bueno Pues adiós el dinero La gastada Que dio la Verónica Castro Porque miren el panzononón ¿Qué hora trae? ¿Te parece a ti, Filip? Ay, te parece a mí A ver Oye, no Yo no soy tanto Mira Ahora se ve mejor Doña Socorro Miren ¿Ya vieron Cómo se le ve El lonjononón ese? Y dicen Que no se quitó Los lentes Para nada Para que no la reconocieran ¿Tú crees Que no vas a reconocer A Verónica Castro? No Pero sí se ve gordita Bueno Se ve bien truda Sí, sí se ve gordita A lo mejor fue porque Ya ahí Había salido de comer El pozole Y la de A lo mejor Le inflamó un poquito Ay, te parece Pues cuantos pozoles Muchas para ese Bolononon No me pases a fregar Pues por ejemplo Lucía no se ve así Ya ves que si Hay buena La flaquita Flaquita Porque si está flaquita La Lucía Se ha engordado Sí, sí se ve un poquito O sea, se le ve Como el lonjonon ¿No? Dicen que se hubiera puesto Una faja ¿No? Y cómo le entra El pozole Con la faja ¿Verdad? Sí Hay unas fajas Que te las pones Que te quedan Desde short Desde short Este Iba Con muy poco maquillaje Obviamente en Acapulco El cabello Más o menos Como ese suelto Pero Pero Y llevaba Me acuerdo Que llevaba Como un Como si fuera Un chaleco Pero largote Así como de gaza Que hasta En el carrito Le volaba Se veía muy coqueta Muy guapetona Este Muy casual Muy de playa Es que tú Es que tú pensarás Que siendo Verónica Castro Con la belleza Que tiene Cualquier cosa Y cualquier look Se le va a ver Siempre bien Y no Además Me dirán lo que quieran Pero A lo mejor No está tan gorda ¿No? ¿Dónde quedó? Es que no Es que también Sabes que Como está chaparrita Pues obviamente Cualquier Cualquier Tantito sobrepeso Que tenga Se le va a notar más O a lo mejor No está tan gorda Pero esa blusa Está horrible Entonces vean Cómo se le ve el onjo No, no, no Como a mi parienta Miren No, no, no Sí, creo que no le favoreció mucho Es Verónica Castro Si fuera cualquier otra Pues así me pasa a mí Con la ropa A mí yo Lavero Sí, sí, definitivo No Entonces Debería de aprovechar Antes hacer mucho ejercicio Por ejemplo Que yo siento Que ahorita También lo ha dejado A sus doctores Que le hacen arreglitos Lo que se tiene que hacer Y reaparecer en Gandiosa Pero bueno Por ejemplo No lo sé De pronto Tantos tratamientos Siempre todo el tiempo Maquillándose Cuidándose Pestaña Maquillaje Ejercicio Todo También llega Yo creo que Cansaria fastidiar Y de repente Un día te quieres dar Unas vacacioncitas Por lo menos De un día De una semana De decir Me vale Sí, está bien Está bien Yo no digo que no Pero si estás en tu casa Sí Pero si vas a salir A la costera De Acapulco Que sabes que Todo el mundo Te va a reconocer Y si no te reconocen A ti van a reconocer A tu mamá Porque Doña Socorro También es muy Muy conocida Sí, o sea Tú a esta señora La encuentras donde sea Y sabes que es la mamá De Verónica Castro Y aparte Y aparte Entonces No sé O sea A lo que voy Simplemente Verónica Castro Finalmente es una figura Que yo por lo menos Que recuerde Desde que sé Que existe Verónica Castro Nunca la había visto Fachosa Ni panzona Como la estoy viendo aquí Nunca Nunca Le podías criticar Que si la ropa Estaba Fera Y ahora está bien bonita Que si el peinado Está exagerado Que si está el peinado Muy bonito Lo que tú quieras Que esa es otra cosa Porque eso ya depende De gustos Pero aquí lo que yo veo Ya es una mujer Como que le está valiendo Gorro Ella Ese es el problema Creo yo ¿No? Sí Que traiga fea ropa No sería un problema Ya Me gustó a ella Y le costó a ella ¿Qué? A mí que me importa Y mañana se la cambia Y se verá súper genial Y puede comprarse La que se linche la gana Aparte Pero Pero sí Yo que me acuerde Nunca la había visto En ninguna foto Este pantalonón Este La foto Que mostramos ayer Con la niña La cara Si tú le ves Está mostrando Una cara Como de viejita Sí Y ella misma En su entrevista Que dio De lo de Yolanda Andrade Nos dijo Ya soy una mujer De 70 años Bueno Era lo que yo Les quería comentar Ah bueno No pues está bien Creo que ya No voy a opinar